Encarnar a Batman es uno de los mayores retos en el cine de ficción, figuras como Adam West, Michael Keaton, Ben Affleck y Christian Bale lo saben, y otros más no solo han tenido suerte sino que han pasado sin pena ni gloria portando el traje del murciélago, como Val Kimmer y desde luego George Clooney. Por esta razón el trabajo del nuevo Batman está a cargo del joven actor Robert Pattison, acompañado por otros talentosos actores de la nueva camada en el cine como Paul Dano, Sue Kravitz, Colin Farrell, bajo la dirección de Matt Reeves. Pues bien, la crítica ya ha comenzado a fluir ya que en días previos se llevó a cabo una proyección de prueba para algunos privilegiados que tuvieron acceso al corte inicial del director Ritz junto con directivos de Warner y DC y el resultado parece muy prometedor. De acuerdo con los comentarios proferidos por quienes acudieron a la proyección, la nueva película de Batman es terrorífica, instalada en un género totalmente opuesto a lo que usualmente se espera de una cinta sobre superhéroes y aquí es donde resalta otro detalle interesante. El Caballero de la Noche retomará su perfil detectivesco, dejando de lado su rol como héroe.